Compañeras y compañeros, les invitamos a que también ustedes se unan como nosotras y luchen para que juntos vayamos construyendo una economía verdadera en donde como mujeres nos sepamos gobernar y autogobernarnos para que seamos nosotras las que decidamos lo que queremos que haces. Buenas tardes compañeros. Se pone compañeros, se opone, pues, de propósito hacer tal, pues, de lástima demandar que el español, pues, les van a encuestar, es bien, les voy a empezar, este, de aquí, en la que visitar el pueblo, a esta compañera de Berilda. Buenas tardes hermanos y hermanas. La compañera, este, dice que ella quiere participar, pero por motivo de que ella no puede hablar en español, así es que lo que va a participar pues lo voy a decir con ustedes y él ha dicho su nombre, su nombre es la compañera Betu compañeros y compañeras de México y de otros países del mundo para nosotras las compañeras mujeres zapatistas este tema en esta plenaria es muy importante pues queremos compartir con ustedes nuestras experiencias que ya vivimos y nos organizamos en nuestros pueblos como bases de apoyos zapatistas platicando, discutiendo, pensando y analizando nuestras necesidades de ahí nombramos quien nos dirija como mujeres bases de apoyo nombrando nuestras responsables locales caminamos los diferentes pueblos, otras más cerca y otras tenemos que caminar muy lejos para tener información la que participa en reuniones nuestros responsables locales de cada pueblo para tener informaciones nos organizamos en diferentes trabajos organizativos y colectivos tenemos tiendas cooperativas tenemos tiendas cooperativas abundancia de pollos de ranchos panaderías cafetal, milpas, frijolares, hortalizas molinos de dixtamal todos estos trabajos como mujeres estos trabajos organizativos y colectivos promovemos responsables regionales de cada región y responsables locales de cada pueblo trabajamos juntos con los vasos de apoyo para apoyar en el pasaje o con vida de nuestros responsables locales y regionales y también nos ayuda a estos trabajos movernos y cumplir con nuestros deberes como mujeres zapatistas todos estos trabajos organizativos y colectivos es para resolver nuestras necesidades como en diferentes enfermedades de mujeres y hombres cuando alguien se enferma hacemos préstamos de dinero para curarlo el compañero o la compañera zapatista también nos ayuda para la alimentación de nuestras familias y de nuestros hijos a través de nuestros trabajos mantenemos la unidad, disciplina y compañerismo nosotros ya no recibimos nada del gobierno con nuestros sufrimientos y dolores hacemos estos trabajos y con nuestros sudores nos toca diferentes enfermedades enfrentamos diferentes problemas nosotras mismas nos retornemos no es un obstáculo para no avanzar hermanos y hermanas de México y del mundo les estamos contando todo esto como mujeres zapatistas que somos del FHLN pero no es para darles lástima es para que ustedes aprendan de nosotras y nosotras de ustedes les invitamos a que se organizen para luchar juntas con nosotras en contra de este sistema neoliberalista que es el principal enemigo de todas y todos nosotros gracias ustedes aplausos 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 aplausos